La espera bien valía la pena. Los souvenirs se vendían como pan caliente, anunciando un gran ambiente en el Teatro de las Artes de Santiago. Canciones, magia, acrobacia y danzas de China deleitaron la noche de este miércoles a centenares de chilenos y chinos residentes en Santiago con el espectáculo Culturas Chinas y Fiesta de la Primavera. Los artistas recibieron merecidos aplausos del público, especialmente los acróbatas, sobre todo por danzas de estrellas fugaces y la actuación de un joven malabarista con su arte de mano. Igualmente, se destacaron los bailarines por su interpretación de montañas altas y aguas corrientes. El grupo de danza también presentó En Vísperas de la Boda, que fue muy aplaudida, y los cantantes de ópera ofrecieron El Sol Eterno de las Estepas, y uno de ellos deleitó al público cantando con movimiento abdominal, sin mover los labios. Con información de la oficina en Santiago de Chile, Noticias Xinhua.